Ahora De forma De forma significativa Por mucho tiempo Eso significa Que es el momento De empezar a normalizar La política fiscal Volver a tener La política fiscal Que teníamos Antes de la crisis Para que efectivamente Los niveles de deuda No sigan aumentando De la forma Que tienen que seguir aumentando O que han estado aumentando Y eso nos permita Ir normalizando Así El presupuesto Crece tal como lo dijo El presidente Con respecto Al presupuesto El año anterior Un 3,7% Pero en lo que corresponde A la ejecución Tenemos una caída Y esa ejecución Corresponde básicamente Al retiro De las medidas transitorias Con esto El balance estructural Alcanza un menos 3,9 Que de hecho Esto también es muy importante Porque nosotros Como gobierno Habíamos fijado Una meta De balance estructural Para el año 2022 Se había fijado En este menos 3,9 Y lo que estamos haciendo Es que estamos cumpliendo Esa meta Adelante Entonces bueno Los principales mensajes Del presupuesto Ahora los va A la directora Pero entonces Lo que quería decirles Es que es necesario Que nosotros hagamos Esta normalización fiscal De la política fiscal Porque si bien Esto nos ha permitido Ir saliendo Y ir saliendo rápido De nuestra crisis económica Estos impulsos No son sostenibles Y por lo tanto Para no seguir Acumulando Deuda de forma Tan amplia Es necesario Ir disminuyendo Este impulso Directora Muchas gracias Quisiera hacerle Algunos refuerzos Respecto a las prioridades Del presupuesto Como señalaba el ministro Este presupuesto Se construye A través de dos ejes Que sea inclusivo Y que sea sostenible Inclusivo Porque es de cara A la ciudadanía Preocupándonos De la salud Del empleo De la seguridad Pero sostenible Para resguardar Nuestras finanzas públicas Para nuestro eje Con el cual trabajamos De la responsabilidad fiscal Y sobre eso Quiero ahondar un poco Como gasto total Como señalaba el ministro El presupuesto Alcanza los 82 millones De dólares ¿Qué significa esto? Una reducción Respecto Del gasto ejecutado Y la proyección De gasto fiscal Desde 105 Esto en pesos 2022 A 82 millones De dólares Si ustedes ven Y nos replegamos Hacia el año 2018 Pre crisis Estamos volviendo A los estándares Y al nivel De gasto regular Que nuestra senda De crecimiento Estaba llevando ¿Eso qué significa? Por un lado La responsabilidad fiscal Y retirando Este impulso Y disminuyendo Pero nunca Bajo el eje De la sostenibilidad Descuidar las prioridades Ciudadanas En ese contexto Este año El déficit efectivo Alcanzó 8,3% Estamos reduciéndolo A un menos 1,2% En las estimaciones De lo que será El gasto fiscal Para el próximo año Respecto El estructural Este año Nos encontramos Como hemos comentado En varias oportunidades En una cláusula De escape Hemos llegado A 11,5% De déficit Pero ¿Qué hacemos? Retornamos A la senda Muy potente De revisión De gasto Para tener el foco Para tratar Presupuestos Especiales Más de cara Para vacunación La continuidad En los financiamientos Con un crecimiento Y también Obras de infraestructura Hemos incorporado Programas presupuestarios Para distinguir recursos También los programas Presupuestos de este año Se fortalecen los programas De atención A violencia De las mujeres Y también Se continúa Con los apoyos Para empreendimiento Para que las mujeres Se puedan desarrollar Y fortalecer Ese eje Muchas gracias Gracias Sí Hay preguntas Bueno ministro Lo primero Consultarle Si esta reducción En el presupuesto Va de la mano También quizás Con la alerta Que emitió El Consejo Fiscal Autónomo De comenzar A reducir El gasto fiscal Para que Chile No tenga problemas En un futuro Bueno efectivamente Una de las cosas Que dijo El Consejo Fiscal Es que si seguimos Con los niveles De gasto Demasiado grandes Tal como era El año 2021 Efectivamente Vamos a acumular Niveles de deuda Demasiado importantes Que van a requerir Ajuste fiscal Muchos mayores En el futuro Por lo tanto Para que eso no ocurra Esta normalización Del presupuesto Lo que hace Es justamente Envendar ese rumbo Y por eso Que queremos Que esto se apruebe Y ojalá No es cierto Justamente normalicemos Esa política En otra materia Ministro Quisiera preguntarle Por sus dichos Esta mañana En Radio Bio Bio Usted hizo el retiro Del primer 10% Y por qué lo hizo Bueno Entonces Efectivamente Yo hice el primer retiro Del 10% Pero porque era Una política Única y excepcional Y ejercí Mis legítimos derechos Como ciudadano Pero déjenme ser Claro en esto Hoy día La situación económica Es completamente Distinta Y la inflación Esta Es una realidad Un cuarto retiro Lo único que hace Es beneficiar A los que tenemos más Y afecta directamente A los más vulnerables A través de mayor inflación Ministro Sí Ahí sí Hola buenos días Ministro Directora También Hay algunos parlamentarios Que ya han dicho Que esta reducción Del déficit Que se estaba proponiendo Podría ser riesgosa En términos de que Va a enfriar la economía Podría pegar un frenazo A esta recuperación Que se está esperando Para el próximo año Yo sé bien Que todavía No han entregado Los detalles De las partidas Ni mucho menos Pero sobre todo En cuanto a la disminución Del gasto corriente ¿Dónde ve usted Espacio para recortar Gasto Y que esto no afecte Finalmente la reactivación? Bueno Como hemos dicho En realidad Cuando nos comparamos Con el presupuesto anterior Este presupuesto Está creciendo No solamente eso Está creciendo Significativamente En inversión pública Crecimiento En inversión pública Significa también Creación de empleos Y empleos de buena calidad Desde ese punto de vista Nosotros lo que vemos Es que si bien Estamos normalizando La política fiscal Si estamos generando Bases para tener Mayor crecimiento Durante el próximo año Ministro, acá Muy buenos días Dos consultas Lo primero En este presupuesto Que van a presentar El Congreso Que ya han presentado El Congreso Disculpa No se te escucha muy bien No sé si El micrófono puede ser Micrófono Ahí sí Ahí sí Sí, sí Adelante Ahora sí, ministro Disculpe Dos consultas Lo primero En este presupuesto Que está declarando Para el próximo año ¿Habrán dineros Para la convención Constitucional Ante la polémica Que se ha generado En los últimos días Y lo segundo Probablemente El próximo año O sea Usted el próximo año En marzo Va a entregar El cargo A su sucesor O sucesora En términos simples ¿Con cuánto dinero Va a quedar El próximo presidente O próxima presidenta Para precisamente Ejecutar Las iniciativas Las iniciativas Que pretenden Ejecutar En sus primeros meses Bien Entonces Déjenme partir Por lo último Nosotros tenemos Una Una glosa republicana Esa glosa republicana Lo que hace Es justamente Preocuparnos De la próxima administración Y dejarles disponibles Efectivamente A partir de marzo Como dice usted Cuando asume La nueva administración Fondos Por cerca De 700 millones De dólares Eso son La práctica Hay dos conceptos Un concepto Que son fondos libres Para que ellos Puedan hacer Justamente Y ejecutar Lo que necesitan Sobre todo En sus primeros 100 días Pero también Hay otro concepto Que son resignaciones Que van a poder hacer Para con todo eso Poder llegar A 700 millones De dólares Que es lo que van a poder Ejecutar De forma inmediata Así y todo Quisiera decir Que tenemos otros fondos Tenemos fondos Para pymes Tenemos fondos Para empleo ¿No es cierto? Que también van a ser Muy importantes Para la reactivación Y que también esperamos Que sirvan A la próxima administración Bien, ahí entonces Parte de las declaraciones Que está haciendo El Ministerio de Hacienda También la Dirección De Presupuestos Dando mayores detalles Sobre esta ley Que se envía al Congreso Para que se discuta ahí Los recursos Para el próximo año